Y después está el escudo de los Starks de Invernalia, que es un lobo guargo corriendo sobre el campo de plata. Y el de los Lannisters, que es un león rampante. Juan, sabes de la historia del Poniente, de los Starks, de los Lannisters, y no sabes de la historia de Marca de Pedra.